La cuarta charla Decirles que esta es la cuarta charla, la cuarta actividad dentro de este ciclo y hoy es un día, pues, la verdad es que es muy especial y no porque ya esté aquí, pero para nosotros, para Tribuna Ciudadana, es un placer siempre recibir a la que consideramos nuestra amiga y a la que tenemos muchísimo cariño porque Marta Sá, que la tenemos aquí, pues, ya digo, fue premio Tigre Juan en el año 2013 junto con Sergio del Molino, por Daniela Astor y la Caja Negra y hoy, pues, no por el premio sí, porque premios tiene todos, premio Herralde, premio Ojo Crítico, viaja por el mundo, o sea, es una escritora de un relieve hoy en día, pues, a la altura de muy pocas escritoras y escritores a nivel nacional. Y por eso, pues, Marta, es un placer que otra vez estés con nosotros, te damos la bienvenida, espero que, esta es la tercera vez, espero que sean muchas más veces las que estés con nosotros porque te queremos mucho en Tribuna y estamos encantados. Y solamente estaba esta mañana leyendo, yo como le voy a dejar a mis compañeros, que se los presento, Vicente Duque, allí al fondo, y aquí a mi lado, Ángela Martínez, van a ser ya los que van a charlar con ella fundamentalmente y también a hacer una pequeña presentación, pero yo esta mañana estaba leyendo un poquito sobre alguna cosa que se ha dicho de Marta y solamente les quería leer lo que esta mañana veía de Juan Vilá en un blog, algo de libros, que dice lo siguiente, los libros de Marta Sanz siempre te hacen más listo, puede que te hagan mejor persona también, consigue una de las cosas más difíciles de la literatura, desprende autenticidad, nadie escribe como Marta Sanz. Pues aquí tenemos a Marta Sanz, esperamos que pase un rato muy agradable y le cedo la palabra a Ángela, va a intervenir Vicente primero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ante todo, muchas gracias por estar aquí, gracias a Marta también por haber venido, aunque ya casi es miembro de la familia, podríamos decir, del Tigre Juan, y bien, vamos a conversar con ella, ya nos propone un tema, que es el amor, lo que he escrito sobre el amor. Previamente, antes de esto, pues vamos a hacer una especie de pequeña lectura, un repaso, un poco de lo que ha sido la bibliografía de Marta, y sin duda, bueno, libros que muchos de vosotros conocéis. Bueno, Marta es una escritora española, ha recibido importantes premios, como dijo Javier, el premio Herralde, el premio Nadal, en 2009, el Herralde es, digamos, un poco más el último, la gran sensación. Doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense, su tesis trató sobre la poesía española durante la transición. La carrera literaria de Marta comenzó en un taller de escritura, junto al editor Constantino Bértolo, y con él publicó sus primeras obras. Quedó finalista del premio Nadal, en 2006, con una novela, Susana y los viejos. En su novela, La lección de anatomía, utilizó su propia biografía como material literario, es una novela reactualizada o revisada, después tenemos oportunidad de hablar de ella. En la novela negra, Black, 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 creó el personaje del detective homosexual Arturo Zarco, que recuperó en su novela un buen detective, no se casa jamás. En 2013 publicó Daniela Astor y la Caja Negra, en editorial Anagrama, en el recrea el mundo de la cultura popular española de la transición, especialmente las actrices del destape, Susana Estrada, María José Cantudo, Ámparo Muñoz. Esta novela obtuvo varios premios, entre ellos el Tigre Juan, vamos a decirlo el primero, el premio Cálamo, y el de la página de crítica literaria. Bien, aparte de su obra como novelista, ella también es poeta. Entre los títulos más significativos estaría Perra mentirosa, hardcore, vintage y cíngulo y estrella. Tenemos oportunidad también, a lo mejor, de plantearle alguna pregunta a propósito de este quehacer poético. Y, en cuanto al ensayo, digamos que es otro de los aspectos que ha tocado literariamente, ha escrito No tan incendiario, y Éramos mujeres jóvenes, que lleva el subtítulo Una educación sentimental de la transición española. Bien, y antes de afrontar el tema del amor, sobre el que habrá mucho que decir seguramente, yo quería comenzar con una pregunta que, bueno, más bien va, digamos, a propósito de la escritura, no tanto del amor como tema, sino de Marta Sanz como escritora. Una de las, digamos, de las primeras sensaciones de un lector cuando termina uno de los libros de Marta Sanz es esa sensación de desinhibición, de exhibición, de, digamos, desnudo, de la propia escritora. En un momento dado, ella viene a decir que cada palabra es una representación, una especie de autorretrato. Pero, por otra parte, también afirma que el ser humano, de alguna forma, es su propia máscara, que incluso las palabras no sirven como máscaras. Me interesa un poco esa dialéctica que se puede establecer entre la máscara y la autenticidad. ¿Hasta qué punto el sujeto, Marta Sanz, habla en sus novelas o adopta también una máscara literaria? Nietzsche decía aquello de que todo lo que es profundo ama la máscara. Queríamos que nos hablaras un poco de, un poco de esa, ya digo, esa difícil relación entre esos dos polos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por haber venido. En segundo lugar, a mí las presentaciones de Javier Gámez me sobrecogen de tal manera que me dejan así, ahora que vamos a hablar del amor, el corazón en un puño. Yo vos agradezco muchísimo la invitación, como no, a Tribuna Ciudadana. Es verdad que me siento ya parte de la familia del Tigre Juan. O sea, para mí ya tú y los miembros del jurado, pues Vicente, Eduardo, que está por allí, Fernando, Natalia, que no ha podido venir, Ángela, han sido amigos. Antes de darme el premio, no lo eran, fue después. Nos hicimos amigos después, que luego estas cosas levantarán pollas. También me hicieron conocer más y mejor a mi compañero Sergio del Molino, que es que recuerdo que ese año ganamos el premio Exaeco los dos. Y es verdad que se ha creado un vínculo precioso y nos vemos, no muchísimo, pero nos queremos mucho y estamos pendientes. Y yo cualquier cosa que estas generosísimas personas me pidan que haga, haré. O sea, si me tengo que desnudar en público, me desnudaré. Si tengo que, lo que queráis, yo cualquier cosa que me pidáis vosotros, de verdad que lo haré. Porque además, ellos, no sé si lo saben, pero a mí me dieron muy buena suerte. O sea, la concesión para mí del Tigre Juan fue una, el primero de una serie de premios que efectivamente ganó Daniel Astro y la Caja Negra, que era por otra parte una novela por la que mi editorial Anagrama tenía ciertas reticencias. O sea, de las novelas que yo he entregado a Jorge Heralde era la que le creaba más dudas. Decía, uy, esto no sé yo si los lectores van a entrar por el aro de esta novela, tanto documental, tanta historia. Entonces, vosotros me animasteis muchísimo y me disteis ya argumentos para decirle a Jorge Heraldebes. Entonces, esto me ha colocado en una estupenda posición. Entonces, muchísimas gracias por todo, de verdad, de todo corazón y con todo cariño que sabéis que lo tenéis. Respecto a las preguntas, yo ya sé que si estoy aquí entre Ángela y Vicente, la tarde no va a ser fácil. Sé que las preguntas que me van a hacer Vicente y Ángela no van a ser fáciles. Antes estaba hablando con Eduardo fuera y le he dicho incluso si alguna no me la sé, voy a decir, no me la sé, déjamela pensarla en casa y tal. Pero esta que me ha hecho Vicente creo que sí que me la sé. Creo que me la sé. Esta me la he estudiado. Esta me la he estudiado porque es algo sobre lo que yo llevo pensando mucho desde el origen de mi trayectoria literaria que como sabéis empezó en el año en 1995 con una novela que tenía una base autobiográfica muy importante, estaba basada en un desengaño amoroso que se titulaba El frío. Entonces, yo parto de la base de que para mí toda la escritura, no solamente las novelas, sino en general toda la escritura, ensayo, libros de encargo, artículos, poemas, novelas, para mí todo lo que uno escribe termina teniendo una base autobiográfica. Pero termina teniendo una base autobiográfica desde el punto de vista de que la autobiografía no es solamente la sucesión de los acontecimientos de tu vida que tú eres capaz de reslatar de una manera más o menos mimética. Para mí la autobiografía es algo muchísimo más complejo. Para mí la autobiografía son lo que Adrián Rich llamaría las geografías de la escritura. Para mí la autobiografía es mi clase social, es mi condición de mujer, española, de clase media, con estudios superiores. Para mí la autobiografía es mi ideología. Para mí la autobiografía son mis pulsiones y mis deseos reprimidos o cumplidos, lo resuelto y lo no resuelto, mis preocupaciones, las cosas que me duelen. Entonces, creo que eso es lo que forma parte del magma autobiográfico de quienes nos dedicamos a escribir y eso algunas veces en algunos libros se expresa de manera naturalmente artificial, como puede ser en una novela explícitamente autobiográfica, como es la lección de anatomía, y hay en otros libros donde se asume de una manera explícita un poco la convención de la máscara narrativa, la convención de que tú estás trabajando con personajes que no son exactamente tú, las convenciones de la ficción, de la trama, pero incluso en esos casos yo creo que esas historias de ficción que tú eliges, lo que están haciendo es dejándote absolutamente desnudo frente a los lectores, frente a los espectadores que por debajo están leyendo cuáles son tus pulsiones, cuáles son tus preocupaciones, cuál es tu visión del mundo. Entonces, eso por una parte. Luego, por otra parte, yo en los últimos años soy un poco, comparto con vosotros una contradicción, ¿no? Cada vez me gusta menos la novela novelesca, cada vez me gusta menos esa novela que el lector reconoce fácilmente como una novela y le hace sentirse en un espacio de comodidad, de confort, donde eso se identifica la peripecia, los personajes, sabe que al final el mayor domus era el asesino, que la chica se va a casar con el chico, este tipo de cosas tan maravillosas. Pero por otra parte, también comparto la idea de que en la literatura hay muchas veces que la máxima artificialidad y los recursos retóricos más sofisticados son los que te hacen lograr un... ¡Uy, Dios mío! De repente me siento como Júpiter tronante. Te hacen... ¡Uf! Te hacen lograr un efecto de autenticidad. Esa máxima artificialidad es lo que hace que al final tú lo que provoques en el lector es un efecto de autenticidad. Esto, por ejemplo, yo lo he vuelto a constatar este año este año tocaba releer El Quijote y lo he releído y es eso. O sea, en realidad El Quijote es una novela hiperartificiosa, hiperartificial, imaginativa, pastiche, collage, preposmoderna, cuando la posmodernidad no se había inventado, que ponía en práctica eso que llamaba la amenidad divertida, creo, de Humberto Eco y que lo que consigue es crear en los lectores un efecto un efecto de autenticidad. Con lo cual, yo últimamente, cuando escribo, me muevo en esa paradoja. La de concebir o la de intentar escribir un texto donde me deje la carne y utilice un poco esa frase esa frase maravillosa de Margarit Durás que era algo así como escribir es encarnizarse o algo parecido, no recuerdo si era así exactamente. Por una parte, pienso eso, pero por otra parte, también le doy mucho las vueltas a esto de las máscaras, la artificialidad como manera de conseguir crear ese efecto de autenticidad y seguramente por eso he escrito una novela como Farándula, que es la última que escribí. Pero creo que todo es autobiográfico, finalmente. Siempre y cuando eso no tengamos un concepto de la autobiografía en el que la autobiografía solamente consista en explicar tu intimidad porque en ese caso pocas autobiografías serían verdaderamente interesantes. Yo creo que lo que hace que los escritores podamos sacar detalles autobiográficos del tipo la primera regla o la primera relación sexual o el primer día de colegio, podamos sacar eso del espacio de la obscenidad, del impudor y de lo poco importante tiene que ver con la capacidad de transformación lingüística porque si no todos los escritores y todas las escritoras seríamos como Lola Flores y entonces los lectores leerían con el morbo de saber ¿abortó del pescaílla? No, Manolo Caracol, tal, igual, no, pues los escritores no somos nadie tan amarillamente popular, amarillamente, amarillescamente, bueno, como sea, da igual. lo damos como válido. Gracias, me llevo al punto y medio. Bien. Entonces, de alguna manera la subjetividad sería lo que hace que esos géneros fueran porosos, te lo digo como escritora que cultiva el ensayo, la poesía, la novela, unos aparentemente subjetivos, otros más objetivos, digamos, más equilibrados, que miran el mundo más desde afuera. Vamos a ver, yo creo que todos, que la objetividad en determinados géneros, y estoy pensando en los géneros fundamentalmente en los géneros periodísticos o quizá en ciertas subsecciones del género ensayístico, la objetividad puede ser un horizonte, pero un horizonte en el que tú intentas ser no sectario, no tanto es equidistante como no sectario, pero por otra parte yo creo que la subjetividad es de un lugar del que no te puedes escapar, tú siempre hablas desde algún sitio y hablas a un tipo de lectores y de lectoras y en ese sentido eres ideológico y en ese sentido eres subjetivo, entonces lo que yo creo que tenemos que hacer un poco ahora, yo ahora que acabo de escribir el ensayo este éramos mujeres jóvenes, pues por ejemplo que he vuelto a Montaigne, últimamente estoy revisitando muchas cosas, esto significa que me estoy haciendo vieja, oh, sí, es verdad, pues por ejemplo Montaigne como padre del ensayo, él asume clarísimamente que el ensayo es un género ultra subjetivo y que la gracia del ensayo es eso, el flaner, el paseante que da, esa es posterior a Montaigne, pero bueno, da igual, entonces, es proyectar esa mirada subjetiva que es el primer paso, esa mirada que tiene que ver con la introspección, que es el primer paso para dibujar lo que nos atañe a todo, pero entonces, ya te digo que yo creo que eso por un lado, y luego la elección del género, pues se relaciona mucho con lo que quieras contar, yo insisto mucho en que nuestro oficio como escritores consiste en buscar el lenguaje más adecuado, las palabras más adecuadas para la historia, para la emoción, para la información a veces que queremos transmitir, y dentro de esa búsqueda, probablemente, la elección del género o la necesidad de fracturar los géneros convencionales es la primera que tú tienes que tomar. Bueno, muchas gracias también, buenas tardes a todos, y gracias por estar aquí, Marta, a ver, por entrar ya un poco en el tema del amor, ¿no? Sí, porque si no ya me voy, porque vamos, no sé. Voy a citar unas palabras de Issa Rosa, que en el prólogo de tu novela Amor Fu, dice lo siguiente, Marta siempre ha querido poner sobre el papel ideas sobre el amor y la sexualidad, y el rol que las mujeres desempeñan en esos espacios. Y continúa, son temas comunes a todos sus escritos, la familia como institución conflictiva, el resentimiento, incluido el de clase, la culpa, la doble moral, la felicidad sospechosa, el cuerpo y su declive, la violencia con sus formas menos evidentes, y el amor como contenedor de todo lo anterior, el amor como tema vertebrador de la mayor parte de su literatura, el amor como proceso dialéctico que lucha contra su habitual inclinación a corromperse y convertirse en dominación, en relación de poder, en vampirismo. Por todo esto y lo que tú expresas en este ensayo, que es el último que tú has escrito, así es.